El saludo es para la gente de San Andrés Montaña, en Zinayua, Pan, Oaxaca. El saludo es para la gente de San Andrés Montaña, en Zinayua. El saludo es para la gente de San Andrés Montaña, en Zinayua. El saludo es para la gente de San Andrés Montaña, en Zinayua. El saludo es para la gente de San Andrés Montaña, en Zinayua. El saludo es para la gente de San Andrés Montaña, en Zinayua. El saludo es para la gente de San Andrés Montaña, en Zinayua. El saludo es para la gente de San Andrés Montaña, en Zinayua. El saludo es para la gente de San Andrés Montaña, en Zinayua. El saludo es para la gente de San Andrés Montaña, en Zinayua. El saludo es para la gente de San Andrés Montaña, en Zinayua.